Me enseñan y uno crece con eso. Para mí ha sido un privilegio haber estado en este liceo. Esto va hasta el primero de marzo. Y ahí posiblemente llega una persona. Pretendo seguir acá porque estoy... Yo realmente estoy enamorado de este liceo. Y porque las conozco a ustedes. Y porque ustedes siempre han sentido el respeto hacia mí. Y hacia mis colegas. Entonces para nosotros hoy día es muy grato podernos atender. Lo hacemos con mucho gusto, con mucho agrado. Esto no es ningún sacrificio para nosotros, todo lo contrario. Es una generación muy grande. Así que ustedes sigan siempre a nuestro lado. Y ustedes van a ver cómo este liceo cada día va a ser más grande y va a ser más reconocido en la comuna. Señor apoderado, muchas gracias por estar con nosotros. Y espero que lo disfrutemos. Y donde lo veamos, lo saludemos y sigamos siendo amigos. Estén, los hijos, no estén acá. Muchas gracias.